Te vengo a pedir que me hagas favor De no hablar mal de mí Lo nuestro acabó, más nada pasó De lo que me pueda arrepentir Tranquilo estaré, pues en cosas del amor Yo supe perder Si todo acabó, ¿por qué no ha de ser Que tú me olvides? No digas que me viste a mí llorar No mientas que te iba yo a buscar No pienses que eras todo para mí ¿Por qué no lo entiendes? Yo nunca te entregué mi corazón No miento que te quise alguna vez Recuerda que quien habla de los dos Aún lo siente No digas que me viste a mí llorar No mientas que te iba yo a buscar No pienses que eras todo para mí ¿Por qué no lo entiendes? Yo nunca te entregué mi corazón No miento que te quise alguna vez Recuerda que quien habla de los dos Aún lo siente No miento que me jodas o no te